¿Dónde crees que andamos mi hermana y yo? Mira, aquí está mi hermana Lula. ¡Hola! En Chapala. Te voy a mostrar un poquito del camino entrando a Chapala. Este es Ajijique, ¿verdad? Ajijique. ¿Ya te recuerdas? Pues sigue igual o más hermoso. ¿De Chapala qué es? Chapala es la ribera, ¿eh? O Chapala es un pueblo también. Ah, ok, Chapala. Ese está atrás. Ajá, y es el lago de Chapala. Y el lago es el de Chapala. Se llama Chapala. Ok. Este pueblito es a... Tiene que ver con Chapala, pero es un pueblito independiente. A la ribera de Chapala. Bien. ¿Cuántos pueblos hay alrededor, Lula? Montones, ¿verdad? Pero que tú sepas. Los principales son como unos ocho o diez. Está Ajijique, San Juan Cozalá, Jocotepec, San Luis Ayatlán, Tuscueca, Sayul, Zahawayo, La Barca, La Charaliza, entre otros. Ok. Y más de los que nos van a recordar y de los que van a pronunciar, los que van a comentar. ¿Qué le preguntó? Ay, pues sí, ¿verdad? Eso venimos. Al baño ya se me había olvidado. Ahí voy. Ya andamos dentro del pueblito de Ajijique. Por sus callecitas, ya en el mundo interno. Ya dejamos la avenida principal. Mira qué lindo. Hay una brincoleadera ahorita porque es empedrado. Ahorita te digo qué calle es esta, ¿eh? Guadalupe, Victoria. Y la que cruza es Galeana. Ahorita te digo qué calle es Galeana. Bueno, estamos dirigiéndonos hacia el centro. Y vamos por una callecita que ahorita te voy a decir cuál es. Tiene varios hotelitos. Bueno, ya pasamos por ellos, ¿verdad? Pero lo que quise fue encontrar el nombre de la calle. Se llama 16 de Septiembre. Y Ramón Corona. Aquí es donde estamos. No, hombre. Son unas fachadas. Es una... ¿Cómo se... Está bien pintoresco? Muy lindo. Son unas casas tan lindas. Las callecitas. Y bueno, muchas de las callecitas son como de celosos. Porque una línea de estacionados y el otro en movimiento. Nada más para dos. Oye, ¿y cómo le hacen para cuando son de doble? Doble sentido. No hay aquí, entonces, ¿verdad? Porque están muy angostitas las calles. Así es. ¿Sí? La otra calle será doble sentido. ¿Ah, sí? Está un poquito más ancha, pero no permiten estacionarse a los carros. Entonces, sí se puede circular. Sí, sí se puede. Pero sigue estando igual de ancho, ¿no? Sí, es igual de ancho, pero no permiten estacionarse a los lados. Ok. Aquí nada más estacionarse vamos a caminar unas cuadritas porque es difícil el... Los domingos es difícil el estacionamiento. Ah, ok. Entonces, los domingos, como es muy concurrido, aquí todo lo que es la Ribera de Chapala y estos pueblitos, hay que estacionarse principalmente y de ahí buscar a donde vaya a ir uno caminando. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mira, aquí ya andamos caminando. Ahorita estoy en la de Ramón Corona y Constitución. Esta es Constitución. Esta. Ven nomás. Qué hermosura de calles y de fachadas. Y vamos por la de Ramón Corona y bueno, como... Llevamos salguito de prisa, ya me está gritando mi hermana. Muévete, muévete, nena. Mira, mira, mira. Qué hermosura de fachadas, ¿eh? Mira las puercas. Mira los portones, mira. Viejísimos. Uy, este ya no es portón. Ya es como el esqueleto. Mira los portones, 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 mira Mira, afuera de la iglesia Esta principal que está en el centro ¿Cómo se llama este templo? San Andrés Muchas gracias Ah, pues aquí afuerita, mira, tienen en la callecita Su tianguis Un tianguisito chiquito, pero bueno Mira nada más Hacia el cerro, qué hermoso Déjate, muestro el frente de la iglesia Aquí está Ya está Ya está Ahora, ya está Ya está Ya está No 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 ay mira que linda ropa muy típica mira la plaza donde está el kiosco para allá miras que chinza que foto es ahí ah si dice música, danza, teatro, pintura este es un teatro mira y luego ahorita donde crees que nos vamos a meter bueno pues aquí en frente de la placita donde está el kiosco que ya te vengo mostrando hay un restaurante vegetariano que se llama jazmín bueno pues aquí va a haber un concierto muy privado, interno de música de que va a ser el concierto música hindú ok perfecto nos podemos ir acomodando verdad gracias hoy está lindo lugar muy bonito, muy acogedor déjate lo voy mostrando despacito para que lo veas bien clarito ahí ahí están los músicos mira hola que tal a que hora comienza el concierto la presentación a la una a la una de la tarde que hora es que hora es a la una ah pues ya merito entonces vamos a grande lugar déjate muestro acá adentro para que veas que lindo sigue sigue estando mira aquí tienen el cocinón donde preparan todo de aquí sale toda la comida verdad para el restaurante sí aquí están los cocineros quiénes son tú eres el chef chef vegano ah super mira y si no quiere uno estar allá en lo privado lo encerrado ah bueno pues acá tienen al aire libre ve que rico jardín luego tienen un horno mira un fogón uy que belleza y bueno pues aquí ahorita con el tiempo en el tiempo de calor pues fresquito al aire libre ah pues está está lindo es pequeño no es tan grande pero tiene suficiente espacio así como para venir en grupo familia o amigos y más que nada yo creo que vienen amigos porque así familia familia pues no veo pero como es la primera vez que vengo pues pues no veo muchas cosas mira y luego tiene aquí sus sus plantas y todo esa es una calabaza van a tener calabaz lindo lindo me gusta el lugar a ver al rato cómo se pone el concierto ya les voy a grabar ahí un un piquirrina para que lo disfruten también y sepan de este lugar cuando vengan a Jijic sepan dónde venir ay y a lo que te truje chencha yo iba al baño ahí nos vemos al rato sí mira aquí estoy ya a punto de entrar al baño este es el tocador que nos estamos viendo hola holita ya llegó por quien esperábamos las sobrinas muy bien hola es sobrina preciosa un besito besito hasta que nos vemos oye no hemos podido podido vernos en el Guadalajara y venimos a vernos en la Jiji en el polmo hola mucho gusto ¿cómo te llamas? igualmente Oscar Oscar mucho gusto mi sobrina Gaby ya la conocen Gaby Bombón permiso pues todos venimos al concierto si no pues déjenles platico tantito que Nancy y yo vamos a tener una ligera platiquita porque Nancy es la dueña de este lugar vegano Jasmine se llama Jasmine tu lugar sí ok y ella les quiere hacer una invitación Jasmine bienvenido bienvenido nos gustaría bienvenido a Ajijic una de las ciudades más hermosas del mundo creo que es un pequeño ciudadano en Lake Chapala solo una hora de Guadalajara tenemos muchas buenas restaurantes galerías art exhibits sporting events es un buen lugar para traer niños un montón de bilingüales y un buen lugar para un vacío o un weekend y nos gustaría que todos nos guste de nuestro lugar porque estamos muy contentos de vivir aquí y estamos hoping to meet a lot of new people and a lot of new ideas and we would like to welcome you to Ajijic thank you Nancy just one one thing sure and your restaurant is only vegan food no we we have a basic vegan menu and we have a lot of vegetarian dishes but we also have a lot of the traditional Indian dishes like chicken tikka chicken vindaloo lamb kebab shrimp curry and so that people who are vegan or vegetarian can come with people who haven't been converted yet and introduce them to the wide variety of very good vegetarian items and still not give up their meat right away okay perfect thank you very much Nancy and everybody are welcome to your place right yes yes thank you Lorena well 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 we 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 have to point of the concert I say I like it very private and exclusive we we are little people that it was announced very publicly but the client of Nancy yes I know I show you I 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 mi sobrina? Bien escurridita, bien desparramadita. Ay, qué rico. Y a gozar sabrosamente el concierto. Aquí está con su amigo. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar y en sí, pues ya nos habían presentado afuera. ¿Quieres salir en YouTube, Oscar, o te corto? Ah, ok. Le da wherever, ok. Ah, comenzamos. Y uses his nails to slide along the string, change the pitch. This is Juan Castagnón, and he's number one cirote player here in Mexico. Travels around Mexico. He has concerts in various places. The name of the raga is Raga Shree. Raga Shree. ¿Por brazo mayoris? Baa Za Kinga hija. Raga Shree. Raga Shree. Raga Shree. Raga Shree. Raga Shree. R ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tabla? ¿Y aquel? Ese es un contrabajo ¿Contrabajo? Sí, contrabajo ¿Sic peoples? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y déjate claro, porque Nancy les explicó, o van a ver, no sé si ya lo vieron, no sé en qué momento, se los voy a poner en el video donde ella les está explicando acerca del tipo de comida que tienen aquí en su restaurante, que principalmente es vegana. Pero tiene para los dos, el vegano y el que no es vegano, o sea que también tiene platillos con carne, así de que no crean que nada más es para, maneja una sola línea, no, nos maneja a todos. Bueno, pues buen apetite, buen provecho porque nos vamos a comer. Oye, ¿qué crees? Mira, afuera del restaurante vegano de aquí del Yasmín, de mi amiga Nancy, pues hay una fritanguera también en la plaza. Mira, gorditas. Y luego acá tienen, déjame ver qué es lo que tienen. Ah, tostadas, son tostadas de que cueritos, ¿verdad? Ajá. Ah, tostadas de cueritos. ¿Y qué más, mija? Este, de pata, de ensalada. Oh, ok, tostadas de pata, cueritos, ensalada, ¿ves? Y luego pues todo lo que vas a encontrar alrededor, en la misma plaza. ¿Y a dónde crees que vamos ahorita? Ya se me adelantaron mi sobrina y Oscar y mi hermana. Vamos a los chocolates, que hay unos chocolates bien ricos. A ver, ahorita te los enseño, a ver qué te parecen. Míralos, ya los encontré. Ahí está el puestecito de chocolates, vamos a ver. Uy, mira qué bonito puestecito. Ay, normalísimo. Ay, este ya lo conozco, este. Uno de cardamón. ¿Sí? Sí, que no tiene mucho sabor así, fuerte, pues, muestra a ella. ¿Y esta qué es? ¿La vaina o qué? ¿Cómo le llaman a esta? Es la del cacao. De aquí sacan las semillitas, los granos chiquitos. Bueno, ahorita le preguntamos, andan ocupadita. Mira, entonces esta es la crema de cacao. Eh, pura. Qué rico. ¿De trueno? Y lo acá lo tienes, mira. Y ya en polvo, molidito. Hay que morderle fuerte. Y acá tiene bolitas. ¿El chocolate que tienes, lo tienes que semi amargo, amargo, dulce, con leche, de todo? Exacto. No tiene leche y viene endulzado con piloncillo. ¿Con piloncillo? Sí. Ok, por ejemplo, este frasco, ¿qué cuesta? Eh, vendemos la pieza. Una pieza a 10 pesos o el fuego por 50 pesos. ¿La pieza es una bolita? Una bien este acá. Ah, ok. Serían 15, serían 25. Ay, mira, también venden el preparado este de cacao. ¿A cómo el vaso, mija? 15 pesos y 30 en grande. Ok. Miradame, acá está la bolita. Y lo aquí tiene para probar, mira. ¿Uno de 50? No. ¿Adió una par? ¿Cómo uno de 5? ¿5 pesos? Y aquí mi amiga anda cerquita, lista para darle sus probetes. Ah, mira, aquí traigo. Sí, mira. ¿Lo tienen paquetitos? Mira, con el cacao molido. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Todo este que tienes molido ya está endulzadito? Mira, nada más quince, solo otro parcito. Ok. ¿Entonces te doy uno de? Una de menta, por favor. ¿Uno nada más? Sí. Sí, claro que sí. ¿Qué les voy a dar, chicos? Un botecito de... Bueno, pues a ver qué nos llevamos. ¿Un mix? Ah, ¿tienes mix? Sí, bueno, sería todas. Oh, mira, ya hay otros puestos, otras cosas. ¿Quieres probar esta agüita de chocolate? Aquí, bisutería. ¿Esta agua de chocolate? ¿Cómo se llama? Bisutería. Ah, pues esa de artesanal. Y allá se ve que venden como cosas de barro o algo así. Ropa, mira, gabanes para el tiempo de frío. Ay, mira qué bonitos, qué rico. Blusas de manta. Bordados, mira, bordados a mano. Sí, se ve que son a mano. Ay, no miras qué rica está esta placita, ¿eh? Qué hermosa. Mira qué relax está la gente. Súper relax, platicando, tomando su bebida, el cafecito, echando el chisme. Fuera o dentro de los lugares. Qué bien. Bueno, voy por mis chocolates. Mira, tienen aquí otras obras de arte que son tapetes seguro. Ay, qué bonitos. Muy bien, pues ya te mostré algo de ajíjica. Y bueno, ¿qué crees? Para no dejarte con las ganas de ver el agüita del malecón. El agüita de Chapala. Pues vamos para allá. ¿Le alcanzas a ver? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá de este lado hay unas sombras tan bonitas bajo los árboles frondosos. Se ponen un montón de carros y camionetas. Y ahí se junta la chaviza. Y sacan la cheve, ese licorcito. Y abren las puertas de los carros. Y con la música a todo volumen. Y se la pasan a todo lado. Hasta se ponen a bailar. Y bueno, también hay paseos en caballo. Si observan, allá hay una persona que anda paseando en caballito. A su bebé. Y de aquel lado es la parte que da hacia el centro. Y es la más transitada pues por los turistas. Y aquí viene siendo como una parte así más solita. Ah, se está despidiendo mi sobrina de mí. Adiós sobrina. Bye. Adiós Oscar. Aquí nos despedimos. Ellos se quedan. Y bueno, a ver que veas la orillita. No, y mira, se ponen con palapas como si fueran a playa, mira. Y ahí con sus tríos, música y la cheve y toda la cosa. O sea, se pone muy bonito, ¿eh? Muy bonito así familiar o de pareja o con grupos de amigos. Ya sabes. O solito. Pero yo nunca ando sola, ¿eh? Siempre ando bien acompañada con gente muy linda. Amigos o de la familia. De qué belleza. Qué lindo. Bueno, pues aquí se meten a bañar también, ¿eh? Parece que se presta, ha de estar seguro y no ha de estar lodoso o no ha de estar hondo. Y pues los niños se meten muy bien y ahí andan bañándose y también los adultos en esta orilla. Pues aquí estamos en la ribera de Chapala. Mira, hay un señor allá. A ver si lo alcanzas a ver. Que está pescando. A ver, ¿sí lo ves? Allá anda con un niño. Y trae un marret. Ahí sí está pescando. Huele bien. Se siente bien. El clima está perfecto. Estamos en pleno mes de junio. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.